Con la asistencia de más de un millón y medio de personas, durante tres días se realizó en Toronto, Canadá, el Festival Taste of the Danforth, para celebrar la herencia griega y el multiculturalismo canadiense. Cientos de visitantes caminaron las 14 cuadras para disfrutar de comida griega e internacional, así como el baile flamenco y a las bailarinas egipcias con su belly dancing, también de la actuación del grupo de folclore ecuatoriano y bayacunas. Trozos de carne de puerco asado y pollo asado en tortilla árabe, camarones, pulpo o calamares sazonados y a las brasas fueron los principales platillos que se vendieron en estos tres días de actividades. La gran diversidad de tiendas, incluidas las de cannabis, dieron colorido y atractivo a este festival de verano en el este de Toronto. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.